Esta receta está llena de fuentes excelentes de vitaminas y minerales, como las vitaminas A, E y C, junto con luteína y ceaxantina. Estos nutrientes son fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades oculares al proteger las células de tus ojos de los radicales libres. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida y te animo a que te suscribas y actives las notificaciones. Para comenzar, el primer ingrediente es la naranja. Esta fruta cítrica es rica en vitamina C, lo que ayuda a mejorar la vista. Las naranjas también contienen flavonoides, que pueden disminuir la probabilidad de desarrollar degeneración macular y otras enfermedades oculares. Es importante incluir alimentos ricos en vitamina C en tu dieta. Luego, usamos un plátano, que es excelente para la salud ocular gracias a su alto contenido de potasio. Este mineral es vital para mantener la película lagrimal, especialmente en ojos secos. Los plátanos también aportan vitamina A, crucial para una visión clara y la prevención de condiciones como la retinitis pigmentosa. El siguiente ingrediente es el kiwi. Su riqueza en vitaminas, minerales y antioxidantes ayuda a combatir problemas visuales. Los kiwis son una fuente ideal de vitamina C, E y luteína, lo que los convierte en una fruta perfecta para promover la salud ocular. Además, ayudan a aliviar síntomas de asma y son buenos para la digestión. Las vallas mixtas, que incluyen cerezas, fresas, frambuesas y arándanos, son otro ingrediente esencial. Estas frutas son ricas en antioxidantes y vitaminas, ayudando a mantener la salud ocular y prevenir la sequedad. Son especialmente beneficiosas para reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular. Puedes disfrutar de esta mezcla como un batido o un batido en tazón. Después de mezclar, puedes optar por no añadir líquido si prefieres una textura más espesa. Asegúrate de incluir algún tipo de proteína, como semillas, para enriquecer la bebida. Para potenciar la mezcla, añade semillas de girasol, que son excelentes para la salud ocular. También puedes incluir semillas de chía, copos de coco, semillas de calabaza y nibs de cacao. Todos estos ingredientes son ricos en nutrientes que benefician tus ojos y tu salud general. No olvides agregar frutas como manzanas y mangos a tu batido en tazón. Este desayuno es ideal para todos, incluyendo embarazadas y personas mayores, ya que ayuda a combatir el debilitamiento de la vista con la edad. En el canal, encontrarás más recetas que apoyan la salud ocular. Te invito a revisar los enlaces de recetas anteriores en la descripción del video. Si encuentras útil esta información, no dudes en compartirla con amigos y familiares. Agradezco a todos los que apoyan el canal, desde los nuevos suscriptores hasta aquellos que contribuyen con su participación. Espero que continúes disfrutando del contenido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.